Buenos días, hoy te voy a mostrar con cambiar el idioma en Blackview Tab 13. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes aquí a la izquierda buscamos más abajo la pestaña Sistema, es la penúltima en este caso. Y luego pulsamos aquí la primera opción Idiomas e Introducción de Texto y pulsamos también la primera opción Idiomas. Luego pulsamos aquí Añadir un idioma y buscamos por ejemplo Inglés. Seleccionamos entonces el inglés, luego seleccionamos la región, por ejemplo el Reino Unido, United Kingdom. Y ahora mantenemos presionado el idioma y lo colocamos en la lista como primero predeterminado. Y como ves el idioma del sistema ya está cambiado. Si quieres eliminar el español u otro idioma de aquí pulsamos aquí arriba a la derecha los tres puntos, luego pulsamos Remove, marcamos Español, pulsamos aquí, confirmamos. Y ya está como ves el idioma español ya está eliminado. Muchas gracias por ver el video, te interesa el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!